A partir del 27 de marzo hasta el 1 de abril va a haber un encuentro de orquestas, nuestro segundo encuentro de orquestas, encuentro que ya hicimos el año pasado, pero lamentablemente por la pandemia no pudieron llegar algunas personas que no reunían las condiciones para pasar la frontera, pero este año sí, así que hacemos segundo encuentro latinoamericano de orquestas en Villa Ciudad Parque, organizado por la Filarmónica Serrana de Villa Ciudad Parque, con la comuna de Villa Ciudad Parque, y va a ser un encuentro de alrededor de 100 pibes, jóvenes, niños, jóvenes, adolescentes y adultos, que van a tener 6 días de formación y todos los días 2 o 3 orquestas van a salir a dar recitales a diferentes lugares del valle, con un cierre el 1 de abril en la plaza, que el año pasado lo dirigió el Pachi Herrera, y este año todavía no lo podemos revelar, pero hay una buena sorpresa, hay una sorpresa enorme para el año que viene, que cuando la contemos realmente va a ser muy impactante. Pero bueno, eso, la idea es una instancia de formación, una instancia de retroalimentación, es muy difícil en nuestras localidades tener formación con personas realmente reconocidas, así que en ese sentido es un aporte, todos los talleres van a ser abiertos para quienes los quieran tomar, y bueno, y el 1 de abril en la plaza del Bosque va a ser un recital donde todas las orquestas van a tocar lo aprendido durante la semana y dirigido por quien todavía no puedo nombrar. Bueno, en pocos días seguimos informados. Sí, sí, mañana tengo la confirmación, así que creo que va a ser también una linda sorpresa. Así que eso, activos y seguimos construyendo desde esta comunidad. Muchas gracias.